Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío en los 89.3 FM En nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío renace de las cenizas Innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook, Youtube, Twitter e Instagram Amigas y amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día Familiares de presos políticos junto a miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco Denunciaron este miércoles que al menos 16 personas Entre estos, 7 presos políticos se fueron trasladados por la mañana Al Sistema Penitenciario Nacional, conocido como La Modelo, sin notificarles María de Los Ángeles Montalbán, hermana de Wilfredo Brenes Originario de Masaya, aseguró que a él lo han capturado en 3 ocasiones En esta última, lo acusan de supuesto tráfico de armas Cuando lo que hizo fue llevar agua a las madres que estaban en la iglesia de Masaya Rodeada por la policía el pasado 15 de noviembre A eso de la 1 de la madrugada Mi nombre es María de Los Ángeles Montalbán Soy hermana de crianza de Wilfredo Alejandro Brenes Domínguez Esta es la tercera vez que Wilfredo está siendo arbitrariamente Fue secuestrado, en el momento que él fue secuestrado fue golpeado, maltratado Inmediatamente lo trasladaron después de que lo trasladaron a la policía de Masaya Fue trasladado al Sistema Penitenciario, aquí conocido como el chico de nuevo Y tuvimos un día prácticamente que no sabíamos nada de él Porque aquí la policía está tomando el sistema de querer agarrar a las personas en la calle Sin decir nada, ni un documento que diga por qué se le está deteniendo Tanto como lo hacen en vía pública, lo hacen también en la vía privada como son en los hogares Nosotros en la familia estamos muy molestos Molestos porque ya es demasiada la vulgaridad, esa es la palabra Se están volviendo muy vulgares en ese sistema de administración, de justicia Que ellos deben desde un inicio respetar como funcionarios públicos de la población Estudiantes de distintas carreras en la Universidad Agraria se manifestaron este miércoles Dentro del recinto universitario en rechazo a un supuesto fraude realizado Por la Unión Nacional de Estudiantes en Nicaragua, UNEM Durante las elecciones estudiantiles de esta alma mater que iniciaron el 23 y culminaron ayer el 26 de noviembre Ante la tardanza de la salida de la comitiva de UNEM que se encerró dentro de una caseta Los estudiantes iniciaron a presionar a tirando pólvora en el techo de esas oficinas Posteriormente, ante la presión y cuando estudiantes se lograron abrir una de las puertas de las instalaciones Al menos 14 dirigentes de UNEM fueron sacados a empujones por parte de los universitarios inconformes Ante el rechazo de los estudiantes al proceso electoral, el rector de la UNA, Alberto Cediles Negoció con el gremio estudiantil esperar un pronunciamiento oficial por parte del Comité Electoral Nacional Quienes decidirán las acciones a tomar luego que los universitarios rechazaran el proceso electoral Con 70 votos a favor, la bancada del Frente Sandinista aprobó este miércoles La orden Carlos Fonseca Amador que será utilizada para condecorar a los grupos paramilitares Ordenados por Daniel Ortega en la operación limpieza para abatir las manifestaciones antigubernamentales De acuerdo a la diputada Loria Dixon, primera secretaria de la Asamblea Nacional Se creó la orden como reconocimiento a todas las familias militantes sandinistas Que defendieron la paz, la reconciliación y el cariño desde el año pasado Artículo 1, creación de la orden Se crea la orden Carlos Fonseca Amador Como reconocimiento a todas las familias militantes de la reconciliación, la paz y el cariño En todos los municipios de Nicaragua Esas familias que en cada municipio sabemos defender con amor cristiano La reconciliación, la concordia, la paz, la seguridad y el derecho de todos y todas A trabajar con libertad, dignidad, respeto y democracia Misma que será entregada en actos de familia y comunidad Asilado en México, Evo Morales, ex presidente de Bolivia asegura ser víctima de un golpe de estado Lo cierto es que el exmandatario y el movimiento al socialismo mintieron y continúan mintiendo Ahora afuera de Bolivia Le invitamos a ver este reportaje de Red 1 de Bolivia sobre Evo Morales y las mentiras del movimiento al socialismo La mentira del movimiento al socialismo, la mentira del MAS Era lo que decía esta humilde mujer en el marco de las movilizaciones de los seguidores del MAS Cuando Evo Morales aún fungía como presidente del estado Esta voz de protesta equívoca que rápidamente se viralizó Tiene un trasfondo cargado por un interés político ineludible Y muchos dicen, explica, resume, sintetiza como se manejó el movimiento al socialismo Por un lado, la utilización de parte del campesinado sorprendido en su ignorancia ¡Que denuncie esa pata! Sorprendido en su ignorancia, dije Claro, algunos, otros no tanto Otros fueron conscientes y formaron parte de la farsa Y además con bastante creatividad Disfrazados de policías, médicos, campesinos e incluso Otros más imaginativos o fueron capaces de disfrazarse de mujeres de pollera Cholitas Utilizando un atuendo lleno de historia que por supuesto debe ser resultado Definitivamente en este último mes Hemos visto de todo Y estamos en condiciones de aseverar Que estos más que visibles errores Simplemente forman parte de un mal mayor Se trata de la mitomanía con la que actúa el MAS Esa necesidad compulsiva de mentir Que viene desde las cabezas ¿Recuerdan esto? Yo solo digo la verdad Un gran deseo quiero que sepa Volver a Michaco Quiero hacer algunos Algunas cabañitas Ustedes también van a ser abuelitos, abuelitas Vengan con su nieto a visitarme Les va a atender ahí Lo mejor es someterse al pueblo El pueblo diga Si el pueblo diga No ¿Qué podemos hacer? No vamos a hacer un golpe de estado Tengo que callarnos Y nos callamos Recientemente en México Ya en su condición de asilado El mismo protagonista Con otra mentira Quisiera rápidamente ver Esta masacre Que es parte de un genocidio Que acorde a nuestra localidad Bolivia La ex autoridad en conferencia de prensa Presentó una serie de pruebas Con las que denunciaba represiones policiales Y contra los manifestantes en Bolivia Sin embargo A través de las redes sociales Y varios usuarios Desmintieron las imágenes compartidas Por Evo Morales Atribuyendo que las acciones Correspondían A un evento ocurrido en México El 2 de octubre del año 2013 Álvaro García Linera Ex vicepresidente del país Y no queda al margen En una conferencia Que se daba en el marco del paro Mostraba un video del año 2008 Que también fue desmentido Esta vez Por la consulta De una periodista Vicepresidente Solamente hacer notar Que este video del chiquitano Es de 2008 Solamente eso ¿Cuál es el último? Denuncian abusos O cuando la policía y militares Aún no terminan el trabajo De quitarles armas Bombas a Molotov Dinamita Con las que son capaces De volar puentes Y dinero Mucho dinero Tanto que lo reparten Contabilizar esa plata Pero que vean Que dentro de la labor Que se ha realizado El día de hoy Pagando para sostener una mentira Una mentira que se cayó Gracias a la unidad De una ciudadanía con conciencia Y que ahora volverá A las urnas en 120 días Para reivindicar Su derecho a elegir Y lo más importante Que se respete Dicha elección Darío Noticias Nicaragua Patria libre para vivir Es el documental Que evidencia La masacre Desatada por Daniel Ortega A partir de abril 2018 En Nicaragua Dirigido por el periodista Y poeta español Daniel Rodríguez Moya La producción recoge Los testimonios De al menos 40 personas Víctimas de los horrores Del Frente Sandinista Se prevé que el documental Sea estrenado En el primer trimestre De 2020 En Europa Daniel Rodríguez Moya Agregó al diario La Prensa Que el estreno En Nicaragua Será cuando existan Las condiciones óptimas De una libertad de prensa Y cuando cese La confiscación Al canal 100% Noticias Quienes tienen el poder Tertiversan la realidad E intentan a toda costa Imponerse Agrediendo verbalmente Intimidando Encarcelando justamente Y hasta torturando Mandan a matar al pueblo Nunca me imaginé Que llegar al extremo Que ha llegado De renocidio Y de crimen A qué ha llegado El régimen de Ortega Es insostenible Alguien que se quiere Quedar en el poder A toda costa Se aparta De la idea de izquierda Que todos tenemos Que es una idea idealista Y ética Lo que nunca Nos imaginamos Era que fueran Capaces ¿Verdad? Como cualquier Dictadura fascista ¿Verdad? A llegar a ser Un pogrom ¿Verdad? Porque eso fue Lo que Lo que se desató Pues Una cacería Y una matanza Impresionante Las amenazas Son reales Y creo que El señor me necesita Vivo El intento de golpe de estado Que hemos vencido En Nicaragua Es fruto De ese intervencionismo Y nos ha dejado Graves daños Y secuelas Y no estén levantando A esta secta satánica Golpista Esas malas vibraciones Esa maldad Esa perversidad Diabólica Me hacen culpable Dice de que yo Fui quien levanté al pueblo Mi historia no es la única De una muchacha con cáncer Que está luchando Contra el dictado No soy la única Hay cantidades De Nicaragüenses Desaparecidos Armas de alto calibre Con las que incluso Atacaron El recinto universitario Estando nosotros dentro Había una cantidad De dinero Para quien se deshaciera De mi Darío Noticias El 10 de septiembre De 2008 Nicaragua A través del gobierno De Daniel Ortega Hizo suyo El protocolo Contra la tortura Por tanto El estado nicaragüense Tiene la responsabilidad De tutelar El derecho De los ciudadanos De ser tratados De una manera digna Y evitar tratos crueles Caso contrario A lo que ocurrió En León Contra la familia Reyes Alonso Sujetos A tortura Por el comisionado Fidel Domínguez Estos actos De acuerdo Al asesor legal De la CPDH Pablo Cuevas Son tipificados Como delito En el código penal De Nicaragua Por lo que El jefe De la policía En León Debería ser tratado Como un delincuente Asegura El defensor De derechos humanos Que el actual Código penal De Nicaragua Tipifica Como delito O como un tipo penal Ese hecho Tan deplorable Como el de Torturar A una persona Entonces Nos dice Todo esto Que el ciudadano Que cometa Tortura Contra otro Ciudadano Ya sea Un oficial De policía O un funcionario Público X Se convierte Automáticamente En un delincuente Al infringir Estatos Crueles Inhumanos Y degradantes Para obtener Información A otros ciudadanos A otros ciudadanos También esto significa Que las autoridades Pertinentes Al darse cuenta De una situación De esta naturaleza Están obligados Por imperio de ley Incluso Hasta de oficio A hacer Diligencias Pertinentes Para investigar Hacer un expediente Y luego ejercer Acción penal En contra De este Reitero Un ciudadano Que haya Infringido Algún tipo De tortura A otra persona Darío Noticias El subsecretario Interino Para asuntos En el hemisferio Occidental De Estados Unidos Michael Kozak Anunció Mediante su cuenta En Twitter Que seguirán Responsabilizando A los funcionarios De Daniel Ortega Encargados De la represión Y abusos En contra De los nicaragüenses Estados Unidos Está tomando Medidas Para restaurar La democracia En Nicaragua Señala el diplomático Añade Que hace un año El presidente Donald Trump Empezó Empezó Sancionando Oficiales De alto nivel En Nicaragua Trágicamente El régimen De Ortega Continúa Con la represión Indica Continuaremos Haciendo los Responsables Concluye El funcionario Estadounidense Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por Habernos Acompañado Recuerde Informarse A través De nuestro Sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido Un placer Haberles Acompañado Tengan Todas Y todos Buenas Noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera Más Eficiente De Informarte 893 Calidad Que Se Escucha Darío Noticias Noticias Gracias.